¿Viene? Gracias. Perdone. No, no, no tenga cuidado. Señor, tiene boletos para el camión de las once de la noche. Lo siento, señorita, pero ya no hay. Pero no es posible que no haya un solo boleto. Lo lamento, pero así es. Me detengo solamente en el autobús de mañana a las diez. Hasta mañana. Es lo único que me queda. Y será mejor que lo reserve, porque esta es época de mucho trabajo. Ay, pero es que yo no tengo a dónde quedarme. Mire, hay un hotel aquí a media cuadra. Es muy decente. Los pasajeros acostumbran quedarse ahí. Es que... Es que no puedo. Ya no me queda viniero. Perdona, señorita, pero no pude evitar escuchar. Mire, yo tengo mi boleto y se lo ofrezco. No, señor, yo no puedo aceptar eso. No, 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 si no es ningún problema. Perdón. Mire, saque el pasaje para mañana y lo cambiamos. Yo puedo quedarme esta noche en cualquier parte. No tengo piso. Acepte, señorita. Me dijo que en esta época hay muchos pasajeros. Y dentro de un rato ya no tendré ni siquiera ese boleto para ofrecérselo. Muchas gracias, señorita. Ahorita la pago. Sí, señorita. Aquí tiene. Se lo agradece mucho. De verdad. No tiene por qué. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Creí que estaba soñando. Recibimos tu carta. La única que has mandado. Tengo tanta ilusión saber que tenías un... un niño. ¿Tiene tu marido con él? No, mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué llores? Mamá. Es que el niño... mi bebé... murió. Ni siquiera lo pude tener en mis brazos. ¿Sabes? Nació ante ese tiempo. Cuando creí que ya iba a estar bien... me vino una infección. no me va a estar bien. No me va a estar bien. No me va a estar bien. Gracias.